Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo andás Natalia? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos restableciendo el horario habitual después del programa más tempranero y breve que tuvimos ayer por motivos más que justificados, esa linda transmisión que se hizo desde los estudios de TV Ciudad y al pie del obelisco. Bien, y ese, bueno, repasaremos ese entre muchos otros temas en la edición de hoy, larguísima comparada con la de ayer. Así que si te parece empezamos porque tenemos muchísimo para compartir. El fiscal de corte Juan Gómez dijo que no negocia con narcotraficantes luego de que trascendiera la intención de Sebastián Marcet de entregarse en Uruguay con la expectativa de no ser extraditado a Paraguay, en donde es requerido por Interpol, al igual que su esposa y otros familiares. Desde Fiscalía se afirmó que tanto Marcet como su familia tienen bajísimas posibilidades de que se evite una extradición a Paraguay. Y en esto que vincula a Uruguay con otros países, esta tarde fue destituido el jefe de gabinete de Interpol Paraguay tras la investigación por el levantamiento de la alerta roja sobre la esposa de Marcet y también sobre uno de sus colaboradores. Según informaron autoridades de Interpol, el viernes había restablecido esta alerta roja a la pareja del narcotraficante. Sin embargo, la ficha con su nombre sigue sin aparecer públicamente en la base de datos de la Policía Internacional. Bien, bueno, este será uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. Aquí están los titulares de día martes. La Cámara de Representantes aprobó 26 de los 29 artículos del proyecto de ley de financiamiento de los partidos. A esta hora se discuten los artículos en los que no hay consenso que refieren a la publicidad electoral gratuita y la tarifa única para los partidos. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, entiende que es necesario crear blindajes para evitar que el narcotráfico se filtre en los partidos políticos. El director del Centro de Estudios Ceres, Ignacio Muncho, dijo que el próximo gobierno no tiene margen para aumentar el gasto ni los impuestos. Advirtió que el contexto internacional no va a impulsar la economía del país. Tras conocer los datos del censo, el demógrafo e investigador Ignacio Pardo dijo que no es válido apuntar a que haya más nacimientos si no se trabaja en mejorar la calidad de vida de niñas y niños. Virginia Cáceres asumió como presidenta del Codicen de la ANEP y destacó que es la primera mujer en ocupar ese cargo. También le atribuyó razones político-partidarias y de género a los cuestionamientos sobre su designación. La edila frenteamplista Patricia Soria asumió la presidencia de la Junta Departamental de Montevideo y aseguró que promoverá el diálogo con las bancadas de todos los partidos políticos. Mañana se desarrollarán las elecciones de la Universidad de la República entre las 8 y las 19 horas para elegir representantes para integrar la Asamblea General del Claustro y la Asamblea del Claustro de cada facultad. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió recomendaciones acerca de la encefalitis equina tras la confirmación de casos en Argentina. En Uruguay se estudian muestras debido a que hay sospechas. Hasta el fin de semana continuarán registrándose altas temperaturas con máximas que superarán los 30 grados en casi todo el país, acentuadas en el norte del territorio. El Ejército de Israel confirmó que 10 personas que estaban como rehenes, israelíes y del extranjero, fueron liberadas por jamás en el quinto día del acuerdo de intercambio por presos y presas palestinas en el marco del alto al fuego temporal. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, se reúne hoy con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca, mientras su equipo de asesores hace lo propio junto a otras autoridades económicas. Aquí TV Ciudad y esto vale para sus dispositivos, pueden seguir estas emisiones informativas y toda la programación a través de tvciudad.uy. También pueden ver los noticieros en la emisión en vivo por YouTube y nos pueden escuchar en cada edición de MBD Noticias en Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y Área Metropolitana, que se puede escuchar también en uniradio.edu.uy. Tenemos un móvil para saludar de arranque, va a eso justamente Natalia. Sí, Martín, tenemos un móvil, está en el Parlamento. Martín Duarte, nuestro compañero, porque allí, a esta hora, hay novedades sobre este proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Martín. Natalia, Martín, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, lo de ahí novedades es un poco relativo, porque estamos en un nuevo cuarto intermedio en la jornada de hoy. Hoy es el cuarto, cuarto intermedio, fueron tres de una hora y este que se pidió hace algunos minutos por los legisladores aquí en la Cámara de Diputados de media hora, que están abordando en esta sesión extraordinaria la ley de financiamiento, este proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Al momento fue aprobado el proyecto de ley con 26 de los 29 artículos, los tres que vienen marcando la diferencia por parte, sobre todo, del oficialismo, la postura del Partido Nacional, tienen que ver con la publicidad en campaña. Por un lado, la publicidad gratuita, la distribución de los minutos en televisión y si debe existir o no una compensación. Si les parecen algunos minutos, detallamos qué puede pasar en esta sesión, que reitero, al momento tiene un nuevo cuarto intermedio, el cuarto desde las 13.30 que, bueno, se paró justamente para lo que iba a ser la votación de artículo por artículo. Momentáneamente cambiamos de tema, porque Néstor Santayana, que es director de Meteorología del INUMET y Guadalupe de Tiscornia, que es coordinadora de sistemas de información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El INEA hablaron de las lluvias que se esperan para el verano en todo el país y particularmente de la situación actual en el campo o en las zonas rurales, o sea, de las zonas en las que ha caído suficiente agua y en las que todavía no. Algunas zonas están muy castigadas por excesos de agua de estos últimos días, que ahora de noviembre, pero hay otras zonas del país en las que la situación todavía no ha llegado a normalizarse por completo ni se han llegado a recargar todos los cursos de agua y tajamares como sería deseable en esta época del año. Las perspectivas que nosotros tenemos para el trimestre, asociado sobre todo al fenómeno del niño, es que lo que resta de la primavera y el principio del verano, las precipitaciones en el norte continúen por encima de lo normal, pero al sur de Río Negro comiencen a normalizarse con eventos de precipitaciones tal vez un poco más consecutivos, más importante en cuanto a los acumulados. Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Decíamos que dejábamos el Palacio Legislativo momentáneamente, así que volvemos a esa zona donde hay una discusión importante, por ahora interrumpida. Adelante Martín Duarte. Bueno, que continúe con reuniones Martín, yo les decía, este es el cuarto, cuarto intermedio, valga la redundancia que se generó en esta jornada, con la cámara de Joaquín Ciudanes, vamos a ver lo que está pasando en estos momentos, donde vemos que algunas bancadas están presentes en el plenario, otras no, por ejemplo la del Frente Amplio, y que ha suscitado, bueno, la polémica de estos tres artículos que les vamos a explicar de qué tratan. De hecho, la votación que se dio hoy en el plenario de 26 de los 29 artículos fue la misma votación, la misma aprobación que salió de la comisión que está abordando el tema de la financiación de los partidos políticos. Los tres artículos que al momento no generan quórum total para ser votados son el 13, el 13 bis y el 14, que son los que han generado esta diferencia, que se pretendían trabajar aquí en la Cámara Baja, y son los artículos referidos a la publicidad gratuita en los canales de televisión para los partidos políticos, la distribución de esos minutos de publicidad, como se debería hacer, y la posible compensación a los medios audiovisuales por la propaganda electoral. De alguna forma el Partido Nacional es el que ha planteado en algunas declaraciones de prensa que los canales deberían tener contraprestaciones, justamente una solicitud que había partido de la asociación de Brocaster del Uruguay y la compensación no estaba en el preacuerdo. En ese momento se está retomando la sesión y una de las cosas que se maneja a propósito de los aditivos que pretendía presentar el Partido Nacional es que no se haga aquí en la Cámara de Diputados y sí se puedan hacer en la Cámara de Senadores. El proyecto cuenta ya con las condiciones para pasar directamente, reitero, a la Cámara de Senadores porque ya fue aprobado aquí en el plenario y no artículo por artículo. Así que bueno, nos quedamos un ratito por acá para ver si hay novedades o en definitiva se levanta la sesión y esto pasaría a discutirse en el Senado. Comenzamos el desarrollo de la información con un tema vinculado al que planteaba recién Martín Duarte que se está discutiendo en el Parlamento. En este caso el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, dijo que es necesario blindar a los partidos políticos del narcotráfico. Y también dijo precisamente que espera que en los próximos días el Parlamento termine de aprobar el proyecto de ley vinculado al financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Ese es un tema que no solo afecta a Uruguay sino que afecta también a otros países del continente y por eso todos los países, incluido Uruguay, están legislando en la materia, es decir, están construyendo blindajes para evitar que el narcotráfico se filtre efectivamente en los niveles de poder y en particular en los partidos políticos. Ese es un objetivo que tiene que cumplir el Parlamento y así creemos que lo hará en los próximos días y la Corte Electoral reglamentará y ejecutará, es decir, cumplirá con sus competencias constitucionales en la materia. Hay otras amenazas para la democracia como la aparición de grupos de ultra derecha, ultra izquierda, pero sobre todo de ultra derecha a lo largo del mundo. ¿Qué se puede hacer contra eso y contra esos rebrotes que son como pendulares los movimientos? Tenemos que estar muy atentos porque lo que la Constitución reclama a los partidos políticos es un ejercicio efectivamente democrático, es decir, un compromiso con la democracia en el país. Ese es el punto de partida y en esa línea tenemos que trabajar. Y vamos enganchando temas porque desde la Fiscalía se negó que exista algún tipo de negociación con el narcotraficante Sebastián Marcet independientemente de que su abogado, Santiago Moratorio, haya mantenido contactos con fiscales. Desde el organismo se afirmó que hay altas probabilidades de que el narcotraficante y su familia sean extraditadas a Paraguay en caso de que previamente se les capture. La Fiscalía se pronunció tras la entrevista a Sebastián Marcet transmitida por Canal 4 y luego de que trascendiera la intención del narcotraficante de entregarse en Uruguay con la expectativa de no ser extraditado a Paraguay en donde es requerido, al igual que su esposa y otros familiares. No existe una negociación por parte de la Fiscalía con esta persona, que no se negocia con narcotraficantes. Yo estuve haciendo una recopilación, pero de alguna forma hablando con los fiscales que pueden tener alguna causa vinculada a esta persona. Lo que me han transmitido la Fiscalía de Estupefacientes, la Fiscalía de Lavado de Activos y una de las Fiscalías de Flagrancia que investiga el atentado que sucedió a la Brigada de Narcóticos hace un tiempo, es que han tenido contacto con el abogado de Marcet, el doctor moratorio, en el que les ha transmitido cuál es su expectativa de alguna forma o su deseo, por decirlo de alguna manera. También el fiscal de corte me solicitó que transmita que si existe eventualmente algún avance en ese sentido, tiene que ser en el marco del derecho internacional. Como ustedes saben, existe una alerta roja por parte de Paraguay vinculada a Marcet y a alguno de sus familiares. En principio, si él o alguno de sus familiares pone un pie aquí en Uruguay, deberían ser detenidos con fines de extradición. El fiscal Diego Pérez está investigando su participación eventual en el ataque a la Brigada. Seguimos en tema. La Policía de Paraguay coordina el envío de oficiales a Montevideo y a La Paz en Bolivia para intensificar la búsqueda de Sebastián Marcet a partir de esta entrevista que concedió a Canal 4. Y en este contexto, el ministro del Interior paraguayo puso en duda que la entrevista se haya hecho en el lugar y durante las fechas o en el intervalo de tiempo mencionados, tanto por el narcotraficante o su entorno, como por el programa de televisión que la emitió. El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, afirmó que así como la periodista dijo que se hospedaría en un hotel de Asunción y no lo hizo, los demás datos relacionados con la fecha y lugar del encuentro con el narco deben ser puestos bajo duda razonable. Ustedes que son escépticos por naturaleza, ¿cómo no pueden dudar? Porque es un propio colega, ¿no? Lo que dice un periodista es la ley santa. ¿Usted cree que la periodista mintió? Y no tengo forma de probar, pero tengo derecho a dudar. Porque puede ser toda una cortina de humo. ¿Cómo es el fin? Y con el fin de despistar, y pudo haberse hecho la entrevista en otro lado, se pudo haber anticipado. ¿Y coincidencia con un medio o con otro país? Pero si ustedes viajan a Buenos Aires y dicen que es una periodista, después vuelven sin hacer nada, ¿qué forma tengo yo de probar? De todos modos, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, aseguró que luego de la difusión de la entrevista se estrecharon los vínculos entre todas las policías regionales, especialmente con Bolivia y Uruguay. Lo que estamos haciendo ahora es coordinar básicamente y puntualmente con nuestros colegas de Uruguay, con nuestros colegas de Bolivia. Eso de manera puntual. Pero de manera adicional lo hacemos también con los colegas de Argentina y de Brasil, considerando que ese georreferenciamiento, esa hipótesis, nos pueda conducir a esas fronteras. Y atención, porque destituyeron al jefe de gabinete de Interpol Paraguay tras el levantamiento indebido de la alerta roja que pesaba sobre Gianina García Troche, esposa de Marcet, y sobre José Estigarribia, secretario del narcotraficante. La Policía Nacional de Paraguay intervino en la oficina de Interpol de ese país y además el comisario Víctor Flores Montiel fue designado nuevo jefe de gabinete de Interpol en ese país. A propósito de este tema, el viernes pasado se había restablecido la alerta roja sobre la esposa de Marcet. Sí, pero según compromó MD Noticias, la ficha con su nombre sigue sin aparecer públicamente en la base de datos de la Policía Internacional. Eso está en el sistema, eso se hizo el mismo viernes. Yo había ordenado una intervención urgente a Interpol atendiendo a la posible irregularidad, cosa que se detectó con esa intervención nosotros informamos rápidamente al Ministerio Público sobre esa irregularidad. Hemos puesto también a disposición a los 14 elementos que tienen un usuario y una contraseña para hacer, digamos, para accesar o para dar de baja la situación. Pese a lo dicho por el comandante Benítez, la sección Notificaciones Rojas de Interpol seguía este martes 28 sin arrojar resultados sobre la requisitoria de la esposa de Marcet. Por el contrario, la alerta para Sebastián Marcet sigue vigente incluyendo el detalle de los delitos de narcotráfico por los cuales está prófugo de la Fiscalía Paraguaya. El viernes 24 había trascendido que policías paraguayos manipularon el registro de Interpol para desaparecer la orden sobre García Troche, catalogada como Código Rojo de Máxima Prioridad. En los hechos, García Troche podría cruzar fronteras sin ser detenida en momentos en los que se especula con su entrega a la justicia uruguaya. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de datos de población porque tras conocerse los datos justamente del censo de este año el demógrafo e investigador Ignacio Pardo aseguró que hay que poner el foco en niños, niñas y adolescentes porque es en esa población donde más incide la pobreza. Y también dijo que no es válido apuntar a que haya más nacimientos si no se trabaja en mejorar las condiciones de vida de niños y niñas. Me parece una discusión interesante es pensar cómo es la inversión en niños y en jóvenes siendo que son en cantidad menos, ¿no? Y creo que eso a veces se contrapone y tiene sentido la discusión con la lógica de generemos más nacimientos así revertimos el envejecimiento demográfico. Yo creo que generar más nacimientos como una política en sí misma digamos que es algo problemático de decir. Creo que antes de decir eso tiene sentido pensar que los niños que ya nacieron están en una proporción más alta que el resto de las edades en condición de pobreza, ¿no? Y que por tanto ya tenemos, me parece, varias tareas como sociedad con los niños y los jóvenes que están en el stock poblacional pero cuyas condiciones de bienestar y de pobreza son problemáticas, ¿no? Más del 20% creo de niños en el Uruguay están en condición de pobreza y creo que esa es una de las tareas del país más allá de si nos parece que hay pocos nacimientos o muchos que creo que es una discusión que tendría que venir quizá en segundo lugar. Bueno, hoy en nuestra columna de análisis económico recibimos como siempre con mucho gusto al economista Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Y seguimos hablando de datos de población y seguimos hablando de pobreza en América Latina en este caso. Exactamente, vamos a tomar lo que es el panorama social de América Latina que es un informe anual que hace la CEPAL, la Comisión para América Latina y vamos a abordar justamente otra dimensión que es la dimensión de la desigualdad, ¿sí? Que naturalmente tiene una dinámica en paralelo y vamos a abordar desde dos dimensiones en particular la desigualdad de ingresos y la desigualdad de riqueza que son dos cosas distintas. Naturalmente los ingresos tienden a fluctuar más, ¿sí? Producto del ciclo económico, del mercado laboral pero la riqueza es más acumulativa y en particular la riqueza es mucho más ilusiva con lo cual siempre es un desafío desde el punto de vista estadístico poder recoger y de alguna manera este informe tiene algunos datos que son relevantes, ¿sí? Puede ser una sopita de números pero ahora vamos a repasar juntos todo lo que implica cada uno de estos gráficos que estamos mirando. Acá lo que tenemos es la comparación de lo que se queda del ingreso total de cada país, ¿sí? El 10% que tiene menos ingresos y el 10% que tiene más ingresos, ¿sí? Es decir, se habla de Siles porque agarramos toda la población y la partimos en 10 pedacitos. Entonces en esos 10 pedacitos hay la misma cantidad de gente y nos queda ordenado el 10% de ingresos más bajos en la otra punta el 10% de ingresos más altos y en el medio el resto de los 8 de Siles. Y acá estamos concentrándonos en el más bajo que es el blanquito y en el más alto que es el verde, ¿sí? Y lo que estamos viendo, las números son justamente el porcentaje del ingreso de cada país que se apropia ese de Siles. Por ejemplo, empezamos en Colombia que es el más desigual, ¿sí? El desil más pobre de todos se queda con el 1% del ingreso del país. Por el contrario, el desil más de mayores ingresos se queda con el 45, casi la mitad del ingreso, ¿sí? Del país está concentrado en el 10% de mayores ingresos. Después Brasil es el segundo país y si te fijás la diferencia es igual 1% contra 41% y después se va moderando, ¿sí? Nosotros estamos ahí, Uruguay. Básicamente el 2% de los ingresos más bajos se quedan con el... Perdón, el 10% de los ingresos más bajos con el 2% del ingreso y el 10% de ingresos más altos con el 30% del ingreso. Es decir, hay una diferencia de 12 veces el ingreso de los más pobres contra los de mayores ingresos. Y para la región, que es la última que tenemos allá, la diferencia es 21 veces. Es decir, el ingreso del desil de mayores ingresos es 21 veces el de la fracción más menores ingresos. Es como un trabalengua porque son muchos porcentajes pero de alguna manera tenemos esta situación cuando lo miramos a nivel de país. Podemos seguir diciendo entonces que es el continente más desigual. Exacto, cuando lo miramos, si lo comparamos es el continente más desigual que tenemos cuando lo miramos en términos de ingreso y de riqueza también. Y ahora vamos a la siguiente placa y acá vamos a concentrarnos ahora vamos a ver siempre el 10% de mayores ingresos. Tenemos estos países que son los que había datos y tenemos América Latina y tenemos el mundo. Entonces, acá estamos viendo la dimensión del ingreso que es básicamente la verde y de la riqueza. Viste que la torrecita blanca siempre es mayor que la torrecita verde. Pero acá estamos concentrarnos en el 10% de mayores ingresos. O sea que en Argentina lo que tenemos es que básicamente el desigual de mayores ingresos se queda con el 43% del ingreso pero concentra el 58% de la riqueza. En el caso de Brasil tenemos que el 10% de la población se queda con el 80% de la riqueza del país. El 10% de la población. El 10% de la población. El 60% en términos de ingresos pero la riqueza es 80% y si miramos el mundo tenemos que la riqueza el 76% de la riqueza la posee justamente el 10% de la población. Y lo mismo pasa en América Latina con ese sesgo al alza porque el 77% de la riqueza va a parar justamente a ese 10% de la población más rica. Acá se ve bien esa dinámica y la diferencia que hay entre la desigualdad del ingreso y de la riqueza. La riqueza está mucho más concentrada que los ingresos. Ahora vamos una plaquita más. Y acá nos vamos a meter en el concepto que CEPAL llama los mil millonarios. Es decir, los personajes que tienen más de mil millones de patrimonio. Digo personajes porque los podemos identificar porque son poquitos. Son poquitos. Exacto. Y todo lo que tienen. Y fíjate, vamos a... Esta gráfica tiene como dos partecitas. Nos concentramos en la partecita de arriba que son las torres blancas. Esto es el patrimonio de los mil millonarios expresados en el porcentaje del PIB de la región. Que quiere decir que en el 2021 105 mil millonarios se apropiaban justamente casi del 9% del PIB de toda la región. 105 personas del 9% del PBI. De toda América Latina y Caribe. Podemos decir que es cercano a lo que Uruguay destina de PBI a la salud, por ejemplo. Mucho... Y es inferior lo que se dedica a educación y en muchos otros ámbitos. O sea... Totalmente. Y acá estamos viendo el PIB de toda la región. América Latina y el Caribe en manos de 105 personas. Porque acá tenés la evolución del número de los famosos mil millonarios. 92, 104, 76. Y ahora en 2021 es el último dato que tenemos. Son complicados recolectar estos datos son 105 personas. Pero en particular dentro de esas 105 personas hay 7. 7 personas que tienen el 40% de la riqueza de todos los mil millonarios. Es decir, hay una extrema concentración de la riqueza dentro de los que ya tienen mucha riqueza. O lo que es lo mismo podríamos decir que 7 personas en América Latina poseen el 3% del PIB de la región. Solamente 7 personas. Es increíble. Y ahora vamos una placa más como para tratar de darle otra dimensión. Y esta es otra cosa interesante del informe que cruza otros datos que tiene que ver con qué porcentaje de esa riqueza de los mil millonarios es heredada parcialmente o totalmente y naturalmente lo que vemos en América Latina. Más de la mitad de los mil millonarios de estos 105 personajes justamente heredaron parcial o totalmente esa riqueza lo que muestra justamente todos los mecanismos por el cual se perpetúa estas características de nuestra región en particular pero que exceden a ella y de alguna manera se perpetúan justamente lo que es la desigualdad de ingresos la movilidad social todo el conjunto de consecuencias que tiene justamente toda esta situación vinculada a lo que se hereda después contrastarla con el discurso de la meritocracia contrastarla con lo que quiera pero naturalmente esto es un hecho de los son los datos se perpetúa la riqueza de la misma forma que se perpetúa la pobreza pero ya no estamos hablando de 105 personas exactamente ahí ves las dos caras del proceso y como se alimenta un fenómeno el otro y naturalmente justamente esa dinámica perversa por la cual cada vez hay más pobres cada vez la concentración está en menos manos y de alguna manera tenemos esta foto que contrasta también con otras regiones es decir como vos lo dijiste América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta tanto cuando lo consideramos en términos del ingreso pero también cuando lo consideramos en términos de la riqueza se reparte esa torta como se dice habitualmente exacto es un panorama un poco complejo difícil que cambie en poco tiempo sobre todo si las políticas no están destinadas justamente a eso exacto porque justamente la dinámica hace que eso se perpetúe porque es propia de cómo va creciendo la riqueza porque es acumulativa de alguna manera bueno Germán no sé qué decirte que así como un poco abatida con estos datos pero bueno hay que seguirlos para ver en qué se puede incidir aunque sea mínimamente bueno peor sería ignorarlos o sea que de las dos cosas de alguna manera la primera forma de cambiar es asumir exacto no se puede cambiar lo que no se puede medir exacto bien bueno muchas gracias Germán hasta el jueves hasta el jueves Nati bueno ya sigue Martín apenitas de pasada porque hay llamado desde móvil palacio legislativo discusión sobre financiamiento de partidos en cámara baja cuarto intermedio y un diputado por hablar con TV Ciudad Martín Duarte así es Martín le agradecemos estos minutos al diputado Carlos Varela les cuento a los televidentes y les cuento a ustedes que se votaron dos nuevos cuartos intermedios uno de 15 y otro que va a comenzar a partir de ahora 19.30 de media hora más Carlos gracias por estos minutos ¿en qué está la situación y por qué este escenario de cuarto intermedio tras cuarto intermedio desde las 13.30 aproximadamente? a ver lo positivo es que se votó por unanimidad del proyecto en general eso sucedió en horas de la mañana luego se pasó se iba a pasar a la votación artículo por artículo que es lo que corresponde sabiendo que había por lo menos tres artículos que estaban en conflicto por decirlo de alguna manera que era lo que tenía relación con la publicidad gratuita y la publicidad paga en campaña electoral la coalición tiene dificultades es objetivo tiene distintas opiniones respecto a estos artículos y algunos que ya se votaron y nosotros estamos a la expectativa es obvio que ellos tienen la mayoría por lo tanto de alguna forma marcan el resultado final nosotros tenemos una actitud paciente sí muy vigilante en el sentido de que no se modifique lo esencial del proyecto porque aparte había acuerdos políticos desde nuestro punto de vista hay que respetar pero estamos ahora a lo que la coalición resuelva esperemos que este sea el último cuarto intermedio y que podamos en breve plazo terminar de votar este proyecto pasarlo al Senado que luego seguirá trabajando como segunda cámara hablamos justamente hoy presentábamos a los televidentes los tres artículos que tienen esa diferencia que tiene que ver con la cantidad de minutos la distribución de los minutos y la compensación de esos tres cuál es el como más difícil de generar acuerdo quizás el de la compensación es el que ha marcado una firme postura del partido nacional sí pero a ver ahí hay una dificultad nosotros la compensación tal como está no la vamos a votar por lo menos en la primera cámara pero el partido nacional tiene otra dificultad que es el artículo siguiente que refiere a cómo se distribuye esa publicidad gratuita y tampoco están de acuerdo con fijar tarifas únicas que yo quiero aclarar cuál es el criterio de la tarifa única es establecer democráticamente la misma igualdad de posibilidades de todos los partidos de acceder a los medios de comunicación hasta ahora la realidad es que en el mercado en que se negocia en este tipo de situaciones hay notorias diferencias de cómo se cobran las tarifas a diferentes partidos yo no voy a hacer abrir una opinión respecto a por qué pasa esto pero hay dos situaciones la primera que desde mi punto de vista es antidemocrático generarle condiciones diferentes a los partidos para acceder a algo tan importante como un medio de comunicación lo segundo que en el marco de esta ley que estamos aprobando es una forma de violar la norma que establece que no puede haber donaciones por fuera del marco legal si yo le cobro al partido A mucho más barato que al partido B de alguna manera lo estoy haciendo por lo tanto creo que deberíamos ajustarnos a lo que era el acuerdo que había de votar el proyecto tal como está si un partido no lo vota en este caso el partido nacional legítimamente igual están los votos para sacarlo la compensación como ya expliqué que tiene un ribete diferente y amerita una discusión mucho más amplia que seguramente se va a replicar cuando venga la ley de medios en la actual situación nosotros no estamos dispuestos a votarlo con el actual diseño quiero aclarar podríamos buscar una solución no hay tiempo ahora pero hay una segunda cámara para seguirlo trabajando por último y brevemente ¿qué escenario te imaginas cómo termina esta noche? porque una de las posibilidades es que se termine la discusión con la votación que ya hay de 26 a 29 y pase la discusión final de estos tres artículos más polémicos al Senado no, yo quiero creer que se va a terminar votando a ver hemos intentado de hace mucho tiempo llegar a una unanimidad si la unanimidad no es posible el parlamento vota democráticamente con mayorías y minorías pero hoy hay que salir con el proyecto terminado y votado muchas gracias Carlos muy amable así la situación compañeros va a haber un nuevo cuarto intermedio y seguramente la discusión prosiga en diputados pero como ven hay un panorama complejo a nivel de los propios acuerdos en las internas puntualmente de la coalición entre los articulados más polémicos gracias Martín y equipo desde estudios ahora cambiamos de tema porque el director del centro de estudios Ceres Ignacio Muncho dijo que el próximo gobierno no tendrá margen ni para aumentar el gasto público ni para poner más impuestos aseguró que Uruguay tiene un buen rumbo pero advirtió que el contexto internacional no va a impulsar la economía del país tenemos una economía que este año tuvo muy bajo crecimiento y se espera una recuperación del año que viene pero sabiendo que hay un contexto internacional y regional que es muy fragmentado con bajo crecimiento que no va a impulsar al Uruguay como usualmente lo hace cuando sopla a favor y que nos pone al país la responsabilidad de remar o sea tiene que generar con mejores calidades de políticas públicas las condiciones para que el crecimiento florezca de nuevo en el país de un buen rumbo que va más lento de lo que necesita para poder avanzar en la escala del desarrollo pero que necesita mejorar de forma sustancial la ejecución de las políticas públicas Muncho señala que el próximo gobierno va a tener poco margen para actuar y debe apuntar al camino del desarrollo dado el contexto internacional poco favorable el margen que tiene el próximo gobierno no es aumentar gasto no es aumentar gasto que quede claro tampoco es aumentar impuestos no hay espacio para recaudar más pero si hay que seguir avanzando en las políticas que están establecidas mejorando la coordinación Muncho se refirió al futuro del Mercosur y apuntó que son horas críticas aunque se mostró optimista de que se pueda firmar el acuerdo con la Unión Europea que abre otra agenda de acuerdos y les contamos que Virginia Cáceres asumió como presidenta del codicén de la ANEP y destacó que es la primera mujer en asumir ese cargo en su discurso también respondió a los cuestionamientos que generó su designación y los atribuyó a motivos políticos partidarios y de género Cáceres afirmó que entablará el diálogo con todos los actores del sistema educativo y reafirmó su compromiso con la actual reforma de la educación Hoy es un día muy importante para la institucionalidad de la ANEP Hoy por primera vez este organismo tomará la conducción una mujer y romperemos así un nuevo techo de cristal y como no puede ser de otra manera porque todas sabemos aquí que cuando las mujeres tomamos la decisión de asumir un rol más protagónico en los espacios públicos este proceso ha estado cargado de controversias y de cuestionamientos porque esa es la historia que nos toca transitar a las mujeres cuando decidimos dar un paso adelante y ocupar cargos públicos En este proceso se me ha cuestionado mi trayectoria se ha cuestionado mi formación se ha cuestionado mis aptitudes para ocupar este cargo se me ha tratado de ilegal se ha generado un hecho político disfrazado con argumentos jurídicos y hasta no ha faltado quienes se han postulado públicamente para ocupar este cargo pero ese es el costo que tenemos que pagar las mujeres cuando decidimos dar un paso al frente y tomar el espacio que no nos es dado El ministro de Educación y Cultura allí estaba Pablo Da Silveira elogió a la nueva presidenta del Codicen de la ANEP Manifestó que es idónea para el cargo en alusión a las críticas hechas por el Frente Amplio que no votó su veña se han dicho por ejemplo que la ley exige formación en educación eso no es cierto la ley no exige eso Virginia no es o no era hasta hoy solamente una buena candidata para presidir el Codicen era una candidatasa y la apoyamos desde el primer momento nosotros no creemos que un organismo de estas características tenga que ser gobernado por cinco docentes si creemos que tiene que haber docentes si creemos que la voz docente es esencial pero ser un excelente docente con mucha trayectoria no asegura las capacidades que hay que tener para manejar un ente de este tamaño que es una inmensa burocracia un inmenso ejecutador de dinero el responsable de relaciones laborales de miles y miles y miles de personas dirigir un órgano como el Codicen no es una tarea técnica es una tarea política en el mejor sentido de la palabra política es decir es una tarea ciudadana integrantes del núcleo sindical docente del liceo y ABA cuestionaron la situación del centro de estudios ante la comisión de derechos humanos del senado si dijeron que las autoridades de la educación profundizaron el conflicto en este centro de estudios que desde hace meses tiene separado de su cargo a su director esta pretensión del cierre de más del 43% de grupos del IABA pero además con la separación del proyecto de integración bilingüe de estudiantes sordos que se saca de los liceos y se aísla en liceos de adultos un liceo intervenido un liceo sin director docentes intervenidos bueno toda esta situación que nosotros estamos viviendo entendemos que tiene que ver con los derechos humanos y eso es lo que venimos a plantear hoy acá hay un ensañamiento con el IABA una profundización de este autoritarismo y del recorte de grupos pero que hace a la forma de gobierno de la enseñanza los grupos se han retirado de muchos liceos se redujeron horas y realmente lo que nosotros queremos cuando venimos acá es que la comunidad antero la sociedad antera atiendan el liceo IABA que se encuentra en este conflicto desde hace un año enteramente a partir de la responsabilidad de las autoridades de la educación que en vez de estar preocupadas por facilitar mejorar las condiciones de educación y aprendizaje de los gurises y de los docentes en realidad la están obturando y agudizando un conflicto que puede haberse resuelto de la manera dialogada como cualquier conflicto que se presenta en los liceos de manera permanente y continua nosotros no hemos tenido prácticamente comunicación con las dos interventoras de hecho ahora hemos tenido para saber notificarnos sobre las reuniones y los exámenes hemos ido a la administración a la secretaría hemos sacado con nuestro propio celular fotografías para saber en qué momento nosotros tenemos que asistir no nos han comunicado y eso ha sido porque nos hemos enterado por otros docentes que nos han dicho hay que ir y de esa manera nos comunicamos no hay absolutamente ningún diálogo nutrida agenda educativa la de hoy porque están abiertas las inscripciones para postularse a becas del fondo de solidaridad para estudiantes de la universidad de la república la universidad tecnológica UTEC y también de la UTU el apoyo económico que se puede recibir a través de esas becas es de 11.320 pesos y se da por un máximo de 10 meses desde la creación de este fondo se han beneficiado 165.000 estudiantes y en lo que va de este año se entregaron 9.168 becas tienen que tener cierta situación de vulnerabilidad y tener cierto rendimiento académico esto último para los que ya estén en nivel terciario para así poder acceder a la beca en donde no existen cupos la beca consiste en un apoyo económico de dos BPC mensuales esto es 11.320 pesos por mes para todos los estudiantes que quieran estudiar a nivel terciario la de la RUTU y UTEC esta beca se otorga como máximo de 10 meses para aquellos estudiantes de renovación y de 8 meses para aquellos que soliciten la beca por primera vez pueden realizar la inscripción en la página web del portal estudiante del fondo de solidaridad y pueden mantener la beca durante a lo largo de toda su carrera siempre y cuando cumplan estos requisitos de vulnerabilidad y de rendimiento académico ya está habilitado el portal de estudiantes del fondo para quienes quieran acceder a las becas por primera vez y a partir de enero comienzan las postulaciones para renovaciones seguimos hablando de educación porque este miércoles entre las 8 y las 19 horas se desarrollarán las elecciones de la Universidad de la República se van a elegir representantes de los tres órdenes es decir de los órdenes estudiantil docente y de personas egresadas para integrar la Asamblea General del Claustro y la Asamblea del Claustro de cada facultad además también se elegirá a las y los representantes del orden estudiantil en el Consejo de Facultad de las Facultades de Información y Comunicación de Artes de Ciencias Sociales y de Química el voto es secreto y obligatorio y para ejercerlo se requiere presentar la cédula de identidad deben votar todas y todos los estudiantes docentes y egresados de carreras con no menos de dos años lo que también abarca al alumnado que ingresó este año en el sitio web de la Corte Electoral se puede acceder al padrón electoral y según informó la UDELAR hay aproximadamente 326 mil personas habilitadas para participar bueno cambiamos de tema el Instituto Uruguayo de Meteorología informó que en los próximos meses al sur del Río Negro habrá lluvias consecutivas y eso mejorará los acumulados claro en el organismo meteorológico nacional se entiende que esto reduce la posibilidad de que vuelva a haber déficit hídrico como se presentó en los últimos años las perspectivas que nosotros tenemos para el trimestre asociado sobre todo al fenómeno del niño es que lo que resta de la primavera y el principio del verano las precipitaciones en el norte continúen por encima de lo normal pero al sur del Río Negro comiencen a normalizarse con eventos de precipitaciones tal vez un poco más consecutivos y más importante en cuanto a los acumulados las perspectivas son un poco más benevolentes en relación a los próximos meses que lo que era el año pasado no, sin duda el año pasado en principio la gran diferencia que estamos frente a lo que era el fenómeno de la niña que es totalmente lo opuesto a lo que es el niño es decir lo que es la región y el país la señal clara es a déficit hídrico es decir anomalía de precipitación y el niño es todo lo opuesto entonces ya de partida tenemos situaciones globales totalmente distintas y después en los meses anteriores como lo mencioné si bien octubre fue ese deficitario noviembre está siendo bastante importante en cuanto a las precipitaciones sobre todo en el norte entonces la situación actual del país es muy distinta a la que veníamos enfrentando a esta altura el año pasado Asunto complementario porque desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Línea se advierte que en el sur y el suroeste del país todavía no se superaron las consecuencias del déficit hídrico de los últimos años sin embargo se sostiene que las condiciones actuales son mejores que las registradas a la misma altura del año pasado en la zona suroeste y sur la situación todavía no ha llegado a normalizarse por completo hay algunos productores que todavía están con algunas faltantes de agua sobre todo pensando en sistemas más intensivos y que por ahí requieran riego esas situaciones todavía no están del todo normalizadas el resto del país la situación es bastante mejor en términos generales las pasturas vienen creciendo bastante bien ni que hablar que la situación al año pasado ha cambiado notoriamente el año pasado estábamos a esta altura del año con una situación sumamente crítica eso no se está dando este año si bien todavía hay productores que no han llegado a normalizar eso va a depender de lo que ocurra en los próximos días y las próximas semanas bueno les contamos atención que el ministerio de ganadería agricultura y pesca emitió recomendaciones acerca de la encefalitis equina tras la confirmación de casos en argentina claro en uruguay todavía no hay o por ahora no hay casos confirmados pero hay cuadros sospechosos y por eso se están estudiando muestras los técnicos de la dirección de laboratorios veterinarios están procesando las muestras enviadas no habiendo por el momento un diagnóstico confirmatorio de casos en nuestro país los establecimientos que notificaron sintomatología nerviosa y o respiratoria luego de la visita de los servicios quedan como predios en investigación a la espera del diagnóstico del laboratorio se trata de una enfermedad viral que se transmite de las aves a los mosquitos el ser humano y el equino son huéspedes incidentales cuando son picados por mosquitos portadores de virus las recomendaciones para las personas son control de los mosquitos tener en cuenta la aplicación de productos insecticidas autorizados a los animales y en el ambiente colocar mosquiteros en las ventanas de las casas usar pantalones largos y camisas de manga larga particularmente cuando hay actividad de mosquitos minimizar las acciones en los periodos crepusculares periodo de mayor actividad de los mosquitos amanecer y anochecer usar repelente de insectos el uso de repelentes herbales o ultrasonicos no son efectivos contra la picada de mosquitos otro asunto la embajadora palestina en uruguay Nadia Rashid reclamó el cese permanente del fuego en los territorios palestinos e instó a Israel a respetar las normas internacionales si bien hace 5 días que empezó un periodo de tregua con intercambio de rehenes y de personas prisioneras la embajadora palestina en uruguay denunció que en las últimas horas Israel asesinó a 4 niños en Cisjordania a lo largo de estos días los palestinos están tratando de enterrar a sus muertos encontrar a sus familias al menos dormir sabiendo que no los mataran así que si bien esta tregua es bienvenida claramente no es causa de celebración necesitamos un alto el fuego permanente y una solución permanente que conduzca y ponga fin la ocupación militar y sistema de apartheid israelí donde los palestinos puedan estar libres del control de Israel los que han sido liberados de las cárceles de la ocupación y opresión son niños palestinos niños la mayoría son niños esto no pasa en ninguna otra parte del mundo la embajadora de palestina en nuestro país también hizo referencia a los ataques en el territorio de cisjordania que está pasando en cisjordania no hay pausa Israel continúa matando palestinos solo ayer han asesinado a 5 entre ellos 4 niños Israel tiene que poner fin a las matanzas en todas partes de palestina Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional y continuamos hablando de la guerra entre Hamas e Israel porque hoy se produjo un nuevo intercambio de prisioneros hubo 12 liberados rehenes por parte de Hamas son mujeres y niños 4 de ellas argentinas y 2 tailandeses mientras que Israel liberó a 30 palestinas y niños como decía la embajadora porque precisamente la gran mayoría de presos en poder de Israel en este caso son niños que están presos por tirar piedras que tienen a veces hasta 6, 7 meses de condena previa sin ningún tipo de justificativo y después eso se puede extender por mucho tiempo más a pesar de la tregua que terminaría mañana se siguen haciendo ingentes esfuerzos para lograr una tregua permanente que permita ir solucionando la situación en Gaza no en Cisjordania que es la de la que hablaba la embajadora palestina que es otro tema que está relacionado pero que está corriendo en paralelo mientras esto ocurre en Gaza hoy igualmente hubo denuncias de un rompimiento de ese alto al fuego tanto por parte de Hamas como por parte de Israel y habrá que aguardar si esto se puede extender porque de lo contrario mañana los combates van a volver con la misma fuerza de siempre así lo anunció Israel en todo el territorio de Gaza pese a las acusaciones mutuas de violaciones del alto al fuego la tregua entre Israel y Hamas en Gaza se mantuvo este martes por quinto día consecutivo en el que las milicias palestinas soltaron a 12 rehenes en la franja y las autoridades israelíes liberaron a 30 presos palestinos 10 rehenes israelíes todas mujeres y 2 tailandeses fueron liberados esta tarde y trasladados a Israel vía Egipto a lo que siguió la excarcelación de 15 mujeres y 15 menores palestinos de las cárceles de Israel como parte del intercambio de cautivos por presos elemento clave del acuerdo al cese al fuego temporal que comenzó el viernes y que se extiende por ahora hasta el miércoles desde el viernes Hamas liberó 60 rehenes israelíes e Israel puso en libertad a 180 presos palestinos todos mujeres y niños por ambas partes mientras que las milicias palestinas también liberaron a 21 cautivos extranjeros el ejército israelí anunció que tres soldados que fueron secuestrados y llevados a Gaza murieron el 7 de octubre el mismo día del ataque de Hamas contra Israel que inició la guerra y que figuraban como secuestrados por una organización terrorista en un listado de militares fallecidos desde el 7 de octubre actualizado hoy por el ejército que registra un total de 395 caídos entre las tropas israelíes sin embargo el director de la CIA William Burns el del Mossad David Barnea y el jefe de la inteligencia egipcia Abbas Kamel se reunieron hoy en Doha para explorar las opciones de ampliar la tregua en la franja de Gaza y lograr un alto al fuego permanente algo que el ministro de Exteriores Katarí Mayed Alanzari afirmó que dependerá de la confirmación de Hamas sobre la posibilidad de liberar más rehenes en su primer viaje al exterior luego de ser ungido presidente y a pesar de que todavía no ha asumido Javier Milley estuvo en Nueva York y en Washington donde hoy se reunió con el asesor de seguridad de Jake Sullivan una figura importante dentro del gobierno de Estados Unidos y se descartó una reunión con el propio presidente Joe Biden paralelamente sus asesores y su futuro ministro de economía Luis Caputo se reunió con el departamento del tesoro y está previsto también que por estas horas estén reunidos con el Fondo Monetario Internacional el trasfondo de todo esto es atender la dramática situación económica que vive la Argentina Javier Milley se reunió hoy en la Casa Blanca con el asesor de seguridad nacional de Joe Biden Jake Sullivan y Juan González principal asesor de la administración demócrata para América Latina en un encuentro calificado como excelente por el mandatario electo y al que concurrieron los miembros de su comitiva y donde se habló sobre la situación argentina los desafíos que esperan al nuevo gobierno y su postura a nivel internacional a la par de esa reunión en la Casa Blanca uno de sus asesores Nicolás Pose y Luis Caputo futuro ministro de economía fueron al departamento del tesoro con el embajador norteamericano en Buenos Aires Mark Stanley para luego reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional en una reunión calificada como muy buena según el nuevo ministro de economía al regresar al hotel Milley que emprende el camino de regreso a Argentina llegó anoche a Washington proveniente desde Nueva York donde mantuvo reuniones con líderes demócratas pero también con líderes religiosos judíos y visitó el Ogel la tumba del rabino homenaje el Mendel Schnerzong mejor conocido como el Rebe de Lubavitch un lugar sagrado para el judaísmo ortodoxo en su paso en su paso por la Casa Blanca Milley buscó la oportunidad de brindar su visión para el país los principales temas de la agenda global y despejar las dudas e interrogantes que dejó su campaña para forjar cara a cara y en persona una primera impresión en Washington en una visita que tiene como foco ineludible la ardua tarea de reparar la economía argentina la Suprema Corte de Justicia Panameña dejó sin efecto un decreto del presidente Laurentino Cortizo que habilitaba la utilización de una mina a cielo abierto la más grande de Centroamérica de Minera Panamá subsidiaria de una empresa canadiense que según los ambientalistas estaba haciendo estragos en el bosque de Donoso en el departamento de Colón en ese país esta decisión había motivado una serie de manifestaciones enfrentamientos con la policía que ha tenido paralizado prácticamente dos meses a Panamá que ha dejado cuatro muertos dos de ellos eran manifestantes que hacían un piquete y esto había generado una situación realmente extraordinaria en Panamá que se ha saldado con esta decisión de la Suprema Corte para beneplácito y festejo de quienes durante un mes y medio estuvieron manifestando en las calles a pesar de que ahora el gobierno Panamá deberá enfrentar varias demandas por parte de la minera canadiense La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria la empresa minera Panamá filial de la canadiense First Quantum Minerals La presidenta de la Suprema Corte de Justicia María Eugenia López comunicó que la decisión fue unánime y que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país aprovechando la oportunidad para mandar un mensaje de felicitación a los panameños en ocasión de conmemorarse hoy 200 años de su independencia Desde el pasado 20 de octubre cuando se concretó la aprobación expedita en el Congreso del contrato entre el Estado y la minera Panamá miles de ciudadanos tomaron las calles para mostrar su rechazo argumentando que el extractivismo representa una amenaza para la biodiversidad del país al tiempo que constituye una práctica inscrita en modelos coloniales de expoliación inconsistente con los intereses soberanos de la nación Los choques persistentes entre manifestantes y las fuerzas del orden en un contexto de creciente represión y de aumento de la presión de grupos económicos así como el asesinato de dos personas en un piquete elevó el descontento a un nuevo nivel y puso más presión sobre la administración del aurentino Cortizo que ha intentado destrabar la situación proponiendo un referéndum rechazado por el órgano electoral y sancionando una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones sin que ello se haya traducido en una reducción de las demandas anti-minería Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Ahora agenda montevideana porque la DILA frenteamplista Patricia Soria asumió la presidencia de la Junta Departamental Aseguró que promoverá el diálogo con todas las bancadas de todos los partidos y que trabajará para nutrir la agenda de festejos por los 300 años de Montevideo Vamos a presidir con ese sentido de la institucionalidad también con nuestra vocación de diálogo característica de tantos años de militancia y de trabajo y también con generosidad Yo creo que es importante en este contexto en el que se vienen los 300 años de Montevideo que podamos destacar las mejores páginas de nuestra historia que las podamos honrar con un trabajo mancomunado entre todos los partidos políticos para que el vecino y la vecina estén fielmente representados La idea es poder aportar poder nutrir la agenda de los 300 años que va a llevar adelante el ejecutivo departamental la intendencia de Montevideo poder aportar nuestro granito de arena con nuestra impronta con un énfasis muy importante en lo que tiene que ver con el arte y la cultura es un desvelo personal el tema de poder descentralizar la cultura de poder democratizar la cultura La Edila Soria además expresó tristeza por la denuncia presentada por la diputada frenteamplista suplente Martina Casas contra el diputado Gustavo Olmos titular de esa banca por acoso sexual y laboral Soria destacó que está muy tranquila con lo realizado por su sector Fuerza Renovadora al que también pertenecen el denunciado y la denunciante Esta situación por supuesto que ha sido muy dolorosa y lo es para todo el colectivo y la hemos canalizado creo que de la forma correcta estoy muy tranquila en cómo Fuerza Renovadora ha procesado esta situación que es acompañando a la persona denunciante acompañando y brindando garantías a las dos partes en este caso y bueno esto actualmente está en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y estamos a la espera de que el tribunal falle para luego tomar decisiones políticas en cuanto al camino de la justicia es obviamente que le compete a las personas involucradas y bueno allí lo que una puede hacer simplemente es estar a disposición para acompañar el proceso pero es un proceso personalísimo y no colectivo ni político Otro asunto la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social informó que durante este periodo disminuyeron la informalidad y la siniestralidad La dependencia mencionada por Natalia es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y presentó estos datos en el marco de un balance de su gestión La publicación presenta diferentes indicadores vinculados a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social entre otras cosas se llenan una baja de 19,6% de la siniestralidad entre 2014 y 2022 un aumento en la cantidad de inspecciones y un aumento de 43,5% de los trabajadores protegidos por la inspección entre 2019 y 2022 además destacan un aumento en la cantidad de tripartitas de 9 a 25 entre 2019 y 2023 y una baja en la informalidad entre el periodo que comprende del 2019 a 2022 en comparación con 2022 Esta publicación realizada por la Inspección General de Trabajo y la Unidad Estadística del Ministerio lo que aporta es conocimiento y transparencia sobre todo lo actuado en estos casi cuatro años de gobierno en materia de protección de derechos laborales que como venimos de ver es mucho y muy contundente una gran cantidad de trabajadores protegidos fuerte incremento de la inspección en la calle una baja de la informalidad una baja sostenida de la sinestralidad laboral lo que es un buen síntoma que augura un futuro mejor los trabajadores y los empleadores en conjunto con el Poder Ejecutivo hemos construido esta realidad que es próspera que es positiva para el país y pretendemos seguir trabajando en esa línea Otro asunto atención el sindicato del taxi convocó a un paro para este jueves desde las 10 de la mañana debido a la agresión sufrida por un trabajador El colectivo expresó que se trata del cuarto trabajador lesionado de gravedad en lo que va del año Por este motivo el sindicato reclama la instalación de forma inmediata de un ámbito que desarrolle políticas de prevención con participación de la Intendencia de Montevideo el Ministerio del Interior y el sector empresarial Bueno otro asunto y presten atención porque al menos hasta el fin de semana continuarán registrándose altas temperaturas Si las máximas van a superar los 30 grados prácticamente en todo el país y los picos más altos van a ser en el norte del territorio nacional En todo el territorio nacional pero se va a acentuar sobre todo en el norte del país con máximas que en el sur desde el domingo hasta los primeros días de diciembre van a oscilar entre los 28 los 31 grados incluso en el transcurrir de la semana pudiera llegar a superar este umbral es decir que son las primeras temperaturas o anomalías de temperaturas positivas que se comparan a lo que es el verano después de esta primavera que hasta ahora ha sido bastante benévola en cuanto a lo que son las temperaturas Es bastante habitual estamos iniciando prácticamente terminando noviembre iniciando diciembre es bastante habitual que se den ese tipo de rango de temperatura lo que no era habitual fue lo que sucedió el mes pasado donde prácticamente a inicio de la primera quincena de octubre ya teníamos incluso heladas lo que nosotros consideramos heladas tardías Otro asunto esta tarde la Intendencia de Montevideo le entregó un predio a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua Desde la comuna destacan que cada vez más están entregando terrenos céntricos para la construcción de cooperativas Venimos haciendo de manera sistemática desde hace tres años una intensa política de expropiar aquellos terrenos baldíos o viviendas vacías que tienen una gran deuda acumulada Este es un proceso lento y hemos hecho verdaderamente reingeniería interna para acelerar de nuestra parte y tengo que agradecerle a la Junta Departamental porque le hemos enviado decretos de no sé 30 terrenos hemos sido bastante masivos con esto Esto nos ha permitido entregar terrenos en zonas centrales de la ciudad a las distintas federaciones de cooperativas por eso entregamos 12 terrenos alrededor del mercado modelo entregamos entregamos unos 4 o 5 terrenos en frente delante de la arena varios en Ciudad Vieja y ahora este que es un punto realmente muy bueno que es San José y Florida Lo importante acá no solo es que vamos a generar vivienda para familias ¿verdad? con la demanda impresionante y el déficit de vivienda que hay sino que además es vivienda cooperativa pero además en zonas centrales de la ciudad no estamos mandando para afuera las cooperativas estamos optimizando los recursos de Montevideo y tratando de encontrar los lugares que tenemos vacantes viviendas vacías o terrenos baldíos con mucha deuda para generar estas oportunidades por eso la alegría ¿verdad? porque verdaderamente es un punto muy bueno Antes de irnos más información que surge con respecto a la situación de Marcet y que llega desde Bolivia porque el ministro de gobierno boliviano Eduardo del Castillo anunció que Interpol activó además de la alerta roja una alerta azul contra el narcotraficante si esto es para poder acercarse más a su paradero según le informaron desde Interpol de Lyon Francia este lunes se aceptó la alerta azul para identificar el lugar exacto en donde se encontraría el narcotraficante la agencia Fides que es una agencia de Bolivia hace una precisión importante para entender el alcance de esta alerta y dice que la alerta azul implica que la persona prófuga es propensa a la evasión y además violenta ese es el dato bueno esta es una información que surgió en las últimas horas y queríamos compartir con ustedes pero también vamos a compartir los datos del tiempo claro el pronóstico elaborado por Inumet que nos permitirá observar lo que está previsto que ocurra de aquí a 72 horas empezamos Natalia por lo previsto para mañana miércoles mañana miércoles 29 de noviembre ya lo adelantábamos continúan las altas temperaturas y esto hasta el fin de semana mañana miércoles habrá una máxima de 28 grados y una mínima de 19 y hay probabilidad de lluvias claro habría en ese sentido cierta mejoría el día jueves 30 de noviembre el último día del penúltimo mes del año 20 de mínima en Montevideo y área metropolitana 28 de máxima pero viernes viernes empieza diciembre primero de diciembre con anuncio de lluvias y tormentas una mínima de 19 grados y una máxima de 29 así que a tomar las precauciones porque efectivamente al final de la semana va a desmejorar estamos llegando al final de la edición informativa de hoy si como todos los días los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B gracias por estar que pasen bien mañana y y y y y y y y y Gracias.